Bueno, como iniciamos, técnico que debuta termina ganando. Chalaca González creo que lo supo sufrir. Esta es muy buena jugada de Cantor, el hombre más importante del primero 47 minutos, cuando estaba Carti, y después Garcilaso con los suyos. La pelota aérea siempre es un peligro cuando va a atacar con el juego aéreo la gente de Garcilaso porque trabaja muy bien. Era Ortiz el hombre que había encontrado solo. Este es una de Joel Herrera, que le pega hasta que viene esta jugada, casi al final de los primeros 47 minutos, una pelota que a veces no sale media pifiada, Dolce se termina en un buen pase de Mendoza para el mejor jugador de los primeros 47 minutos, que es Cantoro, para poner un a cero. Muy buen pase de Mendoza, Cantoro el arquero afuera del arco, y después el segundo tiempo fue esto, un ataque y defensa. Ahora encuentra el hombre bien parado, Banana, que fue el hombre importante del segundo tiempo. Mendoza de primera, que le pega casi al costado de un pelotazo bárbaro que le había puesto a basalar. Y después ya el segundo tiempo cuando entró, este Herrera se lo come. Cuando entra el Chato Ramúa, el equipo del Real Garcilaso era muy superior, físicamente mejor. Le pega el uñazo, la pelota no agarra la comba para meterse para adentro, sino agarra al revés. Y esta es una también que encuentra Montes, ¿no? De Chalaca. Porque ya este equipo ya estaba muy encima. Y después la tiene Pacífico a través de esta, ¿no? Una pelota sale muy flojito, el arquero Pretel. Los arqueros cuando salen a buscar esa pelota, hay que meter un coscorrón bárbaro. Y Margarito le queda larga, la termina sacando Bogado, ¿no? De la línea, y acá viene la jugada, ¿no? De la expulsión del chico de Pérez, ¿no? Se tiene que ir, ya tenía tarjeta amarilla. Me parece que se apresura a sacarle la roja, pero me parece que el árbitro de Má tenía intención de sacarle más la amarilla que la roja, ¿no? Y se tuvo que ir. Y de ahí en adelante, un solo equipo, ¿no? Adelante fue el Garcilaso buscando la posibilidad del empate con Ramúa, pegándole de afuera, con Fabio Ramos. Aparece la figura importante de Banana Ruiz. El arquero que tuvo a salir a cortar infinidad de veces, hasta que en esta jugada sale muy flojito, comete un penal. No sé si Chan no lo ve, porque hay mucha gente delante de Chan. Pero es un claro penal del arquero Pérez que la agarra del pie cuando le iba a pegar.